Morena no representa la izquierda de Tucatán, compañeros y compañeras. Morena está secuestrada por un grupo de políticos que desde hace 11 años saquearon a este Estado. Políticos que vienen del PRI, que tuvieron durante 11 años cargos como secretarios, diputados. Se tiraron una cubeta de pintura guinda y no es la opción Morena, porque ellos quieren regresar a saquear este Estado, compañeros. Y no lo vamos a permitir. Que la gente que le ha hecho daño a este Estado quiera venir de nuevo a hacerse millonarios a base del trabajo de cada uno y cada uno de nosotros en los municipios. Se impuso el que tenía más dinero para poderle pagar su campaña al que se ostenta como próximo gobernador de este Estado. Y que es un títere de los que hoy quieren regresar a tener sus choferes, a tener sus celulares, a tener sus comidas carísimas en restaurantes. Entonces, ese es el candidato que representa Morena en este Estado. Renan, reflexionamos y estamos conscientes que tenemos que hacer un voto útil. Tenemos que defender a Yucatán y la única propuesta sensata por lo que ha hecho durante nueve años en el municipio de Mérida, Eres tú, Renan. Y estamos convencidos de que tenemos que venir a votar por Renan Carrera este 2 de junio. ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador!